El cargador que fue donado al municipio por el Rotary Club ya está en funcionamiento. Es el único de la ciudad de Colonia Valdense y se encuentra a pocas cuadras de la Ruta 1 en el mismo edificio municipal. El municipio de Colonia Valdense es muy comprometido con los temas ambientales del país. Somos una sociedad que lleva adelante un montón de iniciativas públicas y asociadas con privados que nos permiten cuidar el medio ambiente, el hogar de cada uno de nosotros, que nos ha sustentado hasta ahora, pero tenemos que dejar el mismo potencial para que sustente a nuestros hijos y a nuestros nietos. Con la puesta en funcionamiento de esta estación de carga de vehículos eléctricos de acceso público y gratuita, el municipio de Colonia Valdense pretende, además de contribuir al cuidado del medio ambiente, extender una invitación a quienes lleguen a hacer uso de ella, a que conozcan la ciudad. Colonia Valdense es conocida como la ciudad jardín y tiene una alta conciencia ambiental que se ve reflejada a través de la ONG Defensa del Medio Ambiente de Valdense, de Mabal, que impulsa y promueve acciones tanto a nivel local como nacional, ya que integra la red uruguaya de ONGs ambientalistas. La consigna Una sola tierra destaca la necesidad de vivir en forma sostenible, en armonía con la naturaleza, lo que se logra solamente a través de los cambios sustanciales impulsados por las elecciones cotidianas que hacemos cada uno de nosotros. Entendiendo que se trata de una tarea de todos, otra de las acciones que realiza el municipio de Valdense es la recolección clasificada de residuos y el reciclado, en conjunto con otras organizaciones e instituciones del medio. Tenemos un muy ambicioso calendario de recolección clasificada, donde uno recibe a fin de año el calendario completo del año siguiente, día por día nosotros tenemos recolección de chatarra que va en un 100% a reciclaje, recolección de plástico y nylon en un 100% a reciclaje, tenemos recolección clasificada también de ramas, va todo a chipeado y compostaje, y con todo lo que es restos de poda de los vecinos y el ornato público, nosotros logramos generar un fertilizante que se utilizamos en los espacios públicos y también está disponible a la venta, asociado con un privado, por cierto. Gracias.